Alfonso Davila Gómez, a usted lo hago responsable de lo que pueda llegar a pasar a mí o a mi familia. Usted va a dejar libre a uno de mis violadores, sin importar lo que pueda hacer en consecuencia, sin importar las represalias que esto significa para mi vida y para la vida de los que yo amo. Y también hago responsable al magistrado Guerra, porque por la corrupción que impere en el poder judicial, por eso estamos como estamos, no se hace justicia a las víctimas. Las muertas necesitan que lo presionen, que las muertas lo presionen a usted, señor juez Alfonso Davila Gómez.